La madadera que no sabe al río, la madadera tengo yo La madadera que no sabe al río, la madadera tengo yo La madadera que no sabe al río, la madadera tengo yo La madadera que no sabe al río, la madadera tengo yo La madadera que no sabe al río, la madadera tengo yo La madadera que no sabe al río, la madadera tengo yo La madadera que no sabe al río, la madadera tengo yo La madadera que no sabe al río, la madadera tengo yo La madadera que no sabe al río, la madadera tengo yo La madadera que no sabe al río, la madadera tengo yo Mamá no quiero eso, mamá no quiero eso, mamá no quiero nada, mamá no quiero nada. Que quiero que venga a verme, que quiero que venga a verme y de tu propia voluntad. Y de tu propia voluntad. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Me falta, me falta, me falta Me falta, me falta, me falta, me falta la resistencia Me falta, me falta, me falta, me falta, me falta En el cristal de mi como tu cara de reflejo Y hace poco el licor Y que tu me llevaba a buscar Que mi reino destruyó Y viste como el dió Viste como el dió Y con mi cita Que no cuesta, hay que cocinar Hay que no cuesta, hay que cocinar Hay que no cuesta Hay que no cuesta, hay que cocinar Hay que no cuesta, hay que cocinar Hay que no cuesta, hay que cocinar de las 4 yo diría diciendo que fuerais pidiendo autógrafos porque alguna de ellas estarán en el tema yo pedí dentro de poco ya veréis hay mucho